En el marco del mes del Día del Niño, una actividad que se llama Armas ni de Juguete, en donde chicos de todo San Fernando vinieron no solo a jugar en estaciones de juego que prepararon los chicos de profesorado de Educación Física de la Universidad Nacional de Luján con su sede en San Fernando, sino que además trajeron sus juguetes bélicos que estuvieron rompiendo y nosotros a cambio le dimos juguetes, pelotas, juegos de mesa, otro tipo de juegos. Esta jornada la organizaron el RENAL en conjunto con la Universidad Nacional de Luján dentro de la campaña que nosotros llevamos adelante que es el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Como actividad de concientización lo que vamos haciendo alrededor de todo el país es este tipo de jornadas, sea en escuelas o en este caso en una universidad, pero además también vinieron acceso a la justicia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, vino también el AFSCA, vino ANSES, la mayoría de los organismos públicos que tienen políticas públicas para comentarlas los vecinos de San Fernando estuvieron acompañándonos en la jornada. Nosotros lo tenemos como en dos grandes ejes, uno que tiene que ver con obviamente registrar, controlar y fiscalizar las armas de fuego. Pero a su vez está este otro eje que vino de la mano de Néstor Kirchner en el 2007, cuando él tomó grandes decisiones en lo que era el paradigma de control de armas en el país y una de ellas fue crear un programa de desarme. Dentro de ese programa nuestro eje es trabajar con toda la sociedad, inculcando esta cuestión de que tener un arma es tener un problema, que no todo el mundo está preparado para tener un arma y que uno de los grandes mitos, el de la autodefensa, en realidad es uno de los mayores problemas. Porque las principales muertes por armas de fuego no son en ocasión de delito contra la propiedad ajena, sino que son en discusiones familiares, discusiones entre vecinos, violencia de género. Por eso es que nosotros no solo trabajamos con chicos, sino que también vamos a las escuelas, obviamente marcado en una política mucho más amplia que la de este gobierno nacional, que es un proyecto de carácter inclusivo. Muchos nos dicen, bueno, pero por tener un arma de juguete no es que directamente van a... Por supuesto que no es lineal esto. Lo que nosotros tratamos de propiciar es que sean los padres los que con sus hijos en familia traten de reflexionar sobre las armas. Entonces, la mejor excusa que tuvimos para lograr eso fue el tema de armas ni de juguete.